La recta atención se da sobre todo cuando el pensamiento se detiene. Como se dijo en el curso de meditación, entre pensamiento y pensamiento hay un espacio de vacío y en ese espacio de vacío no hay pensamiento. Y ese es el momento en el que realmente estamos meditando. Ese es el momento de la recta atención. Por eso digo que la recta atención se da sobre todo cuando el pensamiento se detiene. En ese momento el universo y nuestra mente se funden. En ese momento somos la conciencia del universo. Si os acordáis del libro del Kivalión que ya comentamos en otro vídeo, dijimos que todo es mente, que todo es conciencia. Cuando practicamos la recta atención, tenemos que observar atentamente todo lo que sucede en el momento presente. Es decir, tenemos que atender a lo que percibimos. Y al mismo tiempo tenemos que atender a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a la propia excepción. Pero en cuanto a la atención a los pensamientos, eso lo veremos cuando explique el camino de la recta concentración. De momento nos vamos a centrar en poner atención a todo lo que percibimos, a todo lo que percibimos en el exterior. A medida que ponemos atención, el pensamiento desaparece, ya que en un mismo momento no puede haber atención y pensamiento. O hay atención o hay pensamiento, o hay una cosa o hay la otra. Cuando realmente estamos atentos, no estamos pensando, solo estamos percibiendo. Ese es uno de los trucos para trascender el velo de malla. Cuando uno está atento, desaparece el pensamiento y desaparece el observador. Y el mundo se desvela en su aspecto trascendental. Si la atención es muy básica, muy elemental, entonces no desaparece el observador. Ya que en realidad existen varios grados de atención. Los grados de atención los podemos clasificar de esta manera. 1. La atención desde el cuerpo. 2. La atención desde fuera del cuerpo. 3. La atención desde los límites de la percepción. Y 4. La atención desde el campo eterno. La primera atención, la atención desde el cuerpo, es la más sencilla. Consiste en observar todo lo que nos rodea como si estuviésemos detrás de nuestros propios ojos, pero dentro de la cabeza. Esta atención solo lleva a un pequeño distanciamiento del mundo exterior, lleva a una pequeña desidentificación. La segunda atención, la atención desde el cuerpo, consiste en observar todo lo que nos rodea como si estuviésemos detrás de nuestro cuerpo. La tercera atención, la atención desde los límites de la percepción, consiste en observar todo lo que nos rodea como si estuviésemos en los límites del campo de percepción. Si estamos en la playa y miramos el mar, al final de todo, donde acaba el mar, que se conoce como la línea horizonte, ahí estaría el límite de nuestra percepción, de nuestra percepción física, ya que la percepción extrasensorial no tiene límites. La tercera atención es como si estuviésemos en los límites de nuestro campo visual. Este tipo de atención también lo podemos desarrollar cuando estamos viajando en avión, mirando a través de la ventanilla. Mirando hacia abajo la tierra, las casas, la gente, lo vemos todo pequeño. Al mirar desde el avión la tierra, con atención, con lucidez, entonces estamos practicando la tercera atención. Y este tipo de atención hace que desaparezca el yo personal. Nos damos cuenta de que somos insignificantes, pero que a la vez somos la totalidad. Somos la totalidad del espacio que percibimos. Podemos llegar a tener la sensación de que somos el árbol, de que somos el río, de que somos las nubes, de que somos las personas que vemos. Y la cuarta atención es la atención desde el campo eterno. Si no os acordáis de la definición del campo eterno, la podéis consultar en el libro diccionario Salud Total con Terapias JAR. Pues bien, la atención desde el campo eterno consiste en observarlo todo sintiendo y sabiendo que somos todo lo que vemos. Es decir, esta atención es la tercera atención llevada al infinito. Con esta atención pasamos de la conciencia del ego a la conciencia del ser. Por lo que desaparece la dualidad. Y al desaparecer la dualidad, no hay diferencia entre el observador y la cosa observada. Y tampoco hay diferencia entre lo interior y lo exterior. En este estado sentimos y sabemos que nosotros somos el universo. Cuando utilizamos esta atención, podemos sentir que somos el universo contemplándose a sí mismo. Esta es la atención de los grandes místicos. Y para acabar, si os acordáis, en el último pergamino de los 125 pergaminos de Reiki Hei Batuai, que es en el cual se debe meditar para alcanzar la recta atención, practicar la recta atención al nivel más profundo, por eso es el último pergamino, Pues bien, este pergamino dice lo siguiente Todo lo que percibes en el mundo entero, en realidad eres tú mismo. No hay nada fuera de ti que no sea tu naturaleza. En verdad, tú eres el sujeto que ve, la visión misma y el escenario que observas. Obviamente, este pergamino, la mayoría de la gente no lo entenderá. Este pergamino deriva de un texto que escribí hace muchos años, el cual utilizaba para practicar la recta atención. Os voy a decir el texto completo. Yo veo desde más allá de la mente que está pensando y me doy cuenta de que yo soy el observador y las cosas que observo. En realidad, yo soy tres cosas a la vez. El sujeto que ve, la visión misma y el escenario que observo. Así pues, yo soy todo como existencia, pero como identidad yo estoy más allá de todo. Como yo soy a la vez tanto el sujeto que ve como todo lo que es visto, no me vivo separado de las cosas y por lo tanto no hay absolutamente nada que perturbe mi paz. Me siento unido a todo, pues yo soy todo y experimento la unidad del cielo aquí en la tierra. Hasta la próxima. Gracias por ver el video